¡Suscríbete al canal! Pues ustedes descarguenlo, está muy genial y hoy vamos a hacer una serie de videos aquí en el canal de Rokos Así que si quieren apoyar esta serie, dejen su like, ok? Lleguemos a los 20 likes y se subirá el segundo capítulo si es que les gusta esta serie Así que pues vamos a comenzar esta nueva serie que yo sé que les va a encantar porque está muy buena Y pues pueden ver que no he comenzado ninguna partida, así que le vamos a poner nueva partida Y vamos a ver su historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, como vimos fue una pelea muy estilo Angry Birds, donde pues molestamos a los malos, ok, y lo estoy controlando con las teclas, pero no sé, ok, lol, entonces voy con este, verdad, hola gran héroe de las tortas, parece que el viejo maestro está haciendo otra vez pompas, se le hiró la olla. Esta vez vamos a necesitar un montón de Electons para arreglarte la cesera, ok, estas son palabras muy extrañas, ok, entendí, zapito, voy para acá, ok, el claro de los sueños, supongamos que este va a ser el primer nivel, no lo sé, ok, vamos a tener un mapa, Ok, este es el inicio de nosotros, este es el primer nivel, que es la jungla salvaje, así que, bueno, no es el primer nivel, es el primer mundo, que es la vida salvaje, y el primer nivel es la selva, ok, este es el primer nivel, ok. Pueden ver que puedo controlarlo aquí, que está muy genial, ok, pueden ver que los gráficos no son de los mejores, pero sí se ve muy, pero muy bonito, es estilo 2D, ok, es estilo 2D. Que alguien me saque de aquí, ok, veo que es un juego estilo Super Mario, ok, pero estilo Ubisoft, ok. Ok, tenemos que recoger estas, estas tipo, no sé cómo explicarlo, ok, un corazón, 2D, lol, es que salen demasiadas, ok, no me ahogo, eso está muy bien, lol, no, ok, se me fueron, no. Ok, veo que perdí una vida, así que, no me voy a meter con estos tipos gordos, porque acá las, fuck, casi muero. Bueno, acá, 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 si ven arriba, me pasé algunas cositas, y vamos a ver arriba, ok, pueden ver que hay una monedita, y vamos ahora sí abajo, y ya me pasé todas las, mis pequeñas brillantes, eh, hermanos, así le vamos a poner, ok. Ok, ¿qué es esto rojo? Ok, una, hubo una fuga, jeje, voy arriba, ok, eh, si pueden ver, no me ahogo, ok, no me puedo ahogar, así que, pues está muy bien, eh, vamos aquí, pup, ok, pueden ver que, estas cositas brillantes, que son, Octunes, o algo así, si le dieron, ok, un hongo, lol, wow. Pueden ver como, wow, me encanta, me encanta, en serio, pueden ver, mmm, que se ve muy pequeño, pero pueden ver el monstruo, si puedo llamarlo así, y pueden ver que está la princesa ahí adentro, así que vamos a rescatarla, ok. Ok, la rescatamos, la rescatamos, la rescatamos, así que, muy bien, muy bien, eh, jeje, me pongo feliz por esto, eh, te concedo el poder de atacar, ok. Ok, por, eh, por rescatarla nos va a poner, eh, el poder de pelear, así que va a estar muy bien, con la S, ok, podemos pelear, ok, 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 podemos romper cosas, está muy bien, y tengo que saltar aquí y romper, ok. Ok, ahora, pueden ver que son como, podemos ver que es como un tipo zombie, ok, es un tipo zombie que está en el día, muy extraño, jeje. Ok, 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 ven estas cositas, estas cositas son muy importantes, que son Ubicoft, o algo así, si no recuerdo mal, eh, ok, pueden ver que hay un zombie ahí, y, pap, lol, jeje. Wow, me encanta este juego, en realidad, descarguenlo, está muy genial, y no, es fácil de controlarlo, ok, las teclas son fáciles, y voy a agarrar el segundo corazón, ok. Ok, golpeo por aquí, y, zombies, zombies, ok. Pueden ver si ataco un zombie, me va a dar, eh, las cositas brillantes, ok. Si ven, no, lol, si ven por qué se pone, tipo, color rojo las cositas, eh, es porque valen más, ok. Ok, como voy por aquí, lol, wow, jeje. Pensé que iba a morir, pero no, soy, soy Rayman, que por cierto me gusta el nombre Rayman, Rayman está, está interesante el nombre, ok. Ok, esta, pueden ver que es como, eh, un tipo, balas, ok. Me voy por aquí, y, ok, vamos arriba, eh, lol. Tenemos que ir rápido, porque la bala quita esa cosa, así que, vamos a agarrar camino, y, ok, ya estamos, ahora vamos a, por aquí, arriba de él, sí. Ahora, como hablo aquí, lol, ok, tengo que golpear, ok, sí, tengo que golpear, ok, y, pueden ver que rescatamos esferas, esferas pestañas, eh, una tipo foto de recuerdo. Vamos a ver si pudimos alcanzar las metas, esperamos si sí, ok, ganamos segunda, segunda esfera, y, ganamos tercera esfera por, eh, eh, completar todo. Y, ok, completamos el nivel, el primer nivel, que, como siempre, son fáciles los primeros niveles, así que, vamos a continuar. Ok, y es el claro de los sueños, que es el inicio, de todo, y, pueden ver que, estamos, eh, tenemos, tres esferas, y, tenemos, eh, 153, que alcanzamos de, las Rotmans, los Rock Cops, o, no sé cómo decirlos, esas cositas amarillas. Y, vamos aquí, en el segundo nivel, que es la Explosión Geyser, ok, eh, la Explosión Geyser la vamos a hacer en el siguiente video, ok, este, eh, apoyen esta serie si les gustó mucho, recuerden, 20 likes, solo pido 20 likes en este video, si les gustó este video, solo 20 likes, y, en el siguiente video, en el segundo episodio, pues, vamos a seguir esta serie, si es que les gustó. Para mí, me encantó, eh, este juego, eh, descarguenlo, eh, pongan en YouTube, eh, como descargar, eh, Rayman Origins, está muy genial, ok, se los recomiendo, y, pues, vamos a llegar a los 20 likes, y, en el siguiente episodio, hacemos la Explosión Geyser. Así que, espero les haya gustado este video, ya saben, denle, eh, denle likes, suscríbanse, y, nos vemos en un nuevo video. Bye. Chau, chau.